A propósito de los efectos que está teniendo la posición del presidente Gustavo Petro en torno a la guerra entre Israel y Gaza y Jamás, pues saludamos a esta hora la profesora de Ciencias Políticas, Sandra Borda, para analizar todo lo que ha ocurrido en los últimos acontecimientos relacionados con la diplomacia y específicamente las relaciones entre Colombia e Israel. Profesora, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos. A ustedes, gracias. Mire, en un rápido resumen lo que podemos decir es que el presidente Gustavo Petro este fin de semana ha dicho que si es necesario se suspenden las relaciones diplomáticas con Israel y a esto siguieron varios trinos del canciller Álvaro Leiva. En el primero de ellos dice la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza mínimo pedir excusas e irse. Unas horas más adelante, el propio canciller Álvaro Leiva escribe el siguiente mensaje. Entiéndase, no he dicho que el embajador de Israel esté expulsado, solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y el respeto al presidente Gustavo Petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas y en un tercer trino escribe las relaciones con Israel se mantendrán si ese país así lo desea. Bajo este panorama, profesora Borda, por supuesto, se pregunta uno en qué estamos, en qué están las relaciones entre Colombia e Israel. Pues muy difícil decir porque con estas montañas rusas de declaraciones tanto del presidente como del canciller, pues uno ya no sabe qué sigue. Yo me quedo con la última declaración del presidente que fue la que tuvo lugar más hacia el final de la tarde, que es una declaración en la que el presidente ya empieza a reconocer que es absolutamente necesario condenar todos los ataques a los civiles que han tenido lugar en este conflicto. Eso obviamente sin todavía estar en condiciones de nombrar a jamás y de condenarlo por los ataques que iniciaron esta guerra hace ya una semana. Fíjense que es de tal envergadura la importancia de lo que el presidente todavía no ha podido decir que una resolución que pasó Rusia ante el Consejo de Seguridad ha sido rechazada, fue rechazada durante el fin de semana porque era una resolución que no mencionaba a jamás directamente y los ataques que perpetró contra la población civil israelí el sábado pasado. Entonces, digamos, esto no es una obsesión interna, no son intentos de oposición al presidente, esto no es hacer política. Es simple y sencillamente que si un país quiere adoptar una posición que ponga como prioridad la protección de la sociedad civil, debe hacer énfasis en que las dos partes en conflicto deben cumplir con los preceptos del derecho internacional humanitario y se debe llamar por su nombre a aquellos que están infligiendo ese derecho. Si el presidente puede decir que el Estado de Israel tiene responsabilidades y está, obviamente, como lo ha estado haciendo, incumpliendo con el derecho internacional humanitario al no proteger la población civil de Gaza, puede también decir que jamás no ha hecho lo propio y eso no lo pone en ninguna suerte de contradicción, pero parece que le ha costado mucho entenderlo. Sí. El primer anuncio que ha hecho Israel es la suspensión de las exportaciones de seguridad, ellos lo llaman así. ¿Eso qué significa? Yo creo que a lo que le está apuntando a Israel es al renglón de la agenda binacional que es más importante, particularmente para Colombia, pero que se ha constituido en lo más sobresaliente de nuestra relación con Israel, que es la cooperación en materia de seguridad. Israel opera, ya nos ha vendido y estamos utilizando software en materia de seguridad, monitoreo y vigilancia. En realidad hay sistemas de cooperación, estamos pendientes de una compra de unos aviones que eventualmente tendría, digamos, a uno de los ofertantes como a Israel. Digamos, aquí hay muchas cosas de por medio en esa agenda en materia de seguridad. Tal vez después de Estados Unidos, Israel es el país con el que más cooperación en materia de seguridad tenemos. Entonces, esto sin duda tendrá un impacto grande para nosotros. Ahora esperemos que tanto Israel como la comunidad internacional entienda que el canciller se equivocó cuando estaba escribiendo el tuit que le pedía al embajador irse, que entienda esto como una equivocación y que de aquí en adelante los dos países empiecen a tejer, digamos, un poco en mejores términos y ojalá por fuera de las redes sociales la relación entre los dos estados. En materia de relaciones internacionales, ¿esto se podría quedar como un choque entre Colombia e Israel o podría escalar más allá? Y se lo pregunto precisamente por la noticia que nos acaba de entregar Juan Camilo Merlano en el sentido de que hubo una cancelación de una reunión que estaba prevista entre la vicepresidenta Francia Márquez con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Podría haber algún tipo de escalamiento en las relaciones internacionales por esa posición de Colombia? Pues yo creo que una de las cosas fundamentales que uno tiene que entender cuando piensa en Estados Unidos es que el lobby más poderoso que existe en ese país y que tiene una capacidad de influencia y de acción no solamente a nivel de la Casa Blanca, sino también a nivel del Congreso y a nivel de ambas bancadas, la bancada republicana y la bancada demócrata, es el lobby israelí. Entonces, yo no creo que esto lo esté produciendo y hemos visto en las manifestaciones por redes sociales de distintas organizaciones israelíes y judías alrededor del mundo, nadie está contento con las declaraciones del presidente ni con las declaraciones del canciller. Entonces, a mí me parece que es perfectamente esperable que ese lobby actúe de alguna forma para que Estados Unidos trate de hacerle entender al gobierno colombiano que la posición que está adoptando no solamente es una posición que no va de la mano con el derecho internacional humanitario, sino que además terminó por ser una posición absolutamente solitaria en el escenario regional latinoamericano. Sí, parece ser que las relaciones diplomáticas entre Israel o de Israel no solamente tienen problemas con Colombia, sino también eventualmente con España, ¿no? Sí, con funcionarios, con funcionarios no, con políticos españoles prácticamente. Yo creo que aquí hay que entender que hay dos cosas distintas. Mucha gente puede opinar por redes sociales, a través de las redes sociales, sobre el conflicto. Yo creo que tampoco puede uno hacer el juego de ponerle una mordaza a todo el mundo y evitar que digan lo que piensan sobre este asunto. Pero sí le tiene que exigir uno una cosa bien distinta a aquellos que ostentan la investidura de ministros de Relaciones Exteriores y de presidentes, porque en su condición están en la obligación de defender los intereses nacionales que no son solamente los intereses de su partido o de su ideología y adicionalmente tienen que estar comprometidos con el objetivo número uno en este momento en el escenario internacional, que es proteger a las dos sociedades civiles del conflicto armado por el que están pasando. Ese tiene que ser el objetivo. El resto de la gente puede decir cualquier cosa. Uno no le puede negar la dimensión política a este debate. Pero creo que los funcionarios que ostentan la representatividad de los estados tienen que jugar con mucha más responsabilidad, con mucha más reflexión y con mucha más estrategia. Bueno, pues, profesora Sandra Borda, gracias por estos minutos de Noticias Caracol. A ustedes muchísimas gracias. Buen día.